Son las 6 de la tarde con 12 minutos. Hemos seguido atento a lo que sucede en La Moneda con esta reunión que encabeza la presidenta Michelle Bachelet. Vamos a tomar contacto con Palacio. Rodrigo Sánchez ha estado siguiendo los detalles de este comité político. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sebastián, muy buenas tardes. Con esta frase la presidenta Michelle Bachelet comenzó este comité político frente a sus ministros. Quiero ponerle fecha a ciertos proyectos tal como lo hicimos en el mes de noviembre. Esa frase resume la síntesis. O encabeza, o más bien anuncia lo que se va a plantear en los próximos minutos. O que más bien ya lleva prácticamente una hora y media de trabajo este comité político donde se están abordando diversas áreas y la agenda legislativa del año 2015. Se están coordinando también los diversos proyectos de ley en conjunto con los ministerios que están presentes en este encuentro. Y vamos a hacer un pequeño repaso a cuáles son los ministros asistentes a esta reunión. El ministro Álvaro Elizalde, la ministra Jimena Rincón, el ministro Alberto Arenas, el subsecretario del Interior Mahmud, a Lewi, el ministro Nicolás Eizaguirre, quien fue el último en llegar hace aproximadamente unos 45 minutos. Y la sorpresiva llegada del ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lío, quien llevaba unos 10 días aproximadamente de vacaciones. Y quien se supone que iba a retomar sus labores este día jueves en la mañana. Por ende fue una llegada bastante sorpresiva. De hecho, durante la mañana le consultamos al ministro Álvaro Elizalde acerca de la ausencia que se estaba ya anunciando durante las primeras horas de este día. Y él nos planteaba que todo ministro de Estado tiene derecho a descansar. Así que dentro de todo eso se podría incluso presumir que hasta más o menos el mediodía tampoco se tenía confirmada su presencia. Ahora repasemos un poco de qué se trata esta agenda legislativa y los principales puntos que se están abordando. La agenda tiene un principal énfasis en los temas educacionales. Recordemos que durante el año 2014 se le dio mucha prioridad a la ley de inclusión, que fue una tramitación bastante polémica. Pero dentro de esta discusión que se está realizando en estos momentos para agendar los proyectos de ley que se van a tramitar durante el año, se encuentra el fin a la desmunicipalización, el fortalecimiento a la educación pública, avanzar en la gratuidad. La agenda también presupuestaria del 2015, la agenda laboral también, que es otro de los proyectos que va a encabezar este año 2015. De hecho, va a ser el primer proyecto que se va a revisar en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. También tenemos la agenda corta de seguridad y probablemente también se toque otro de los puntos que los parlamentarios han estado tratando de exponer o colocar dentro de la agenda, que tiene que ver con la reforma a la Carta Magna, que también es un proyecto que de momento no ha tenido sus lineamientos especificados, pero dentro de todo, algunos parlamentarios también han solicitado que se ponga dentro de la agenda para comenzar a trabajarlo durante este año. Ahora, también analicemos un poco el contexto en el que se da este segundo encuentro ya, porque evidentemente el día lunes, cuando llegó la presidenta de la República, Michelle Bachelet, al Palacio de la Moneda, a los pocos minutos se desarrolló el primer comité político en conjunto con el ministro Álvaro Elizalde, la ministra Jimena Rincón, y en ese momento el ministro subrogante del Interior, Mahmoud Alewi. Ya se trabajó un poco, se adelantaron algunos aspectos de la agenda legislativa en esa jornada, y ahora se están retomando ya con el resto de los ministros que han llegado de sus vacaciones. Pero, como te mencionaba anteriormente, está marcado por el contexto del caso Cabal. Recordemos que ese mismo día lunes la presidenta de la República, Michelle Bachelet, hizo un breve punto de prensa, donde se refirió a la salida de su hijo Sebastián Dávalos, el exdirector sociocultural de la presidencia, tras conocerse los antecedentes de este caso, que ya se encuentra en una vista judicial, y se tomó por el Ministerio Público en Rancagua. Diversas han sido las críticas, de hecho, este episodio fue tratado como ya un cierre definitivo el día lunes, tras estas declaraciones de la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, han salido críticas tanto de la oposición como del mismo oficialismo. Como recordemos, que días anteriores el presidente de la U y Ernesto Silva acusó a la nueva mayoría de un doble estándar al tratar este caso y comparándolo también con el caso Penta. Pero, por su parte, la democracia cristiana y el PS también han tenido ciertas críticas, con algunos matices ambos. El presidente de la designación Walker ayer planteó que dentro de todo el manejo comunicacional de este caso Cabal fue bastante malo, o sea, evaluó mal las vocerías que se hicieron desde el Ministerio del Interior, en su momento el ministro Peña y Lillo, y el ministro José Antonio Gómez, que en su momento estaba reemplazando al ministro Álvaro Lizalde, y un discurso en el cual se planteaba que esto era un asunto entre privados. También se solicitó mayor autoridad a nivel presidencial. En ese sentido se hizo una pequeña crítica a la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Cuestionamientos oficialistas que también han tenido una respuesta desde la moneda, porque el día de ayer el ministro subrogante del Interior, Mahmoud Alehu, y que ayer estaba asumiendo esa labor, tuvo un encuentro con diversos presidentes de partidos de la nueva mayoría. En un comienzo se le invitó al presidente del partido radical, el presidente Velasco, a discutir algunos aspectos acerca de cuáles eran las visiones que se tenían acerca del caso Cabal. Luego llegó el presidente del PC, Guillermo Tellier, posteriormente llegó Osvaldo Andrade y finalmente Ignacio Walker. A todos se les planteó la necesidad de bajar un poco la intensidad de las críticas en relación al caso Cabal, principalmente la figura de Sebastián Dávalos y al manejo comunicacional que se tuvo en su oportunidad de este caso. Hay que destacar también que, tal como lo veíamos anteriormente durante la jornada, se presentó el caso, un reclamo ante el Tribunal Supremo del Partido Socialista para que se revisara la militancia de Sebastián Dávalos y su esposa Natalia Compañón, para revisar si estuvo apegado a la ética esta solicitud del crédito, esta reunión que se tuvo con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luxi, que son diversas aristas, diversas críticas que se han desprendido desde el oficialismo a las reacciones que ha tenido el gobierno y también a la actitud que tuvo Sebastián Dávalos en su momento. Todas estas aristas son las que contextualizan o le dan ambiente a este segundo encuentro de ministros que ya se protagoniza durante estas horas, que lleva aproximadamente una hora y media y a casi dos horas de desarrollo. Así que dentro de los próximos minutos vamos a conocer los primeros balances en relación a esta agenda legislativa y cuáles son los principales puntos en los cuales el gobierno va a poner énfasis. También hay que destacar que esto se hace a tan solo pocos días, pocas horas, se podría decir, de que la presidenta Michelle Bachelet encabece un encuentro de ONU-Mujeres, donde ya podemos ver que hay cierto despliegue de escenario, donde se va a hacer una cena formal aquí en el Palacio de la Moneda, recibiendo a la delegación que va a asistir a este encuentro. Ya el día viernes se va a realizar este encuentro de ONU-Mujeres en la estación Mapocho. El mismo día también que se va a conmemorar el aniversario del 27F, donde todavía existen algunas dudas si va a haber un pronunciamiento oficial, si va a haber aparte una actividad oficial desde la presidencia para recordar ese día. Todos esos antecedentes y datos vamos a intentar tenerlos durante los próximos minutos, ya cuando los ministros aparezcan. Está contemplado que el ministro Álvaro Elizalde realice una vocería dentro de los próximos minutos para comunicarnos qué fue lo que se discutió, cuáles son los principales énfasis y evidentemente contestar las preguntas de la prensa. Y como te lo planteé anteriormente, Sebastián, una de las principales dudas, el regreso anticipado del ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, quizás un cambio de planes a última hora, ya que él estaba contemplado, su regreso estaba contemplado para este jueves a primera hora de la mañana. Claro que sí, y las críticas que venían de la nueva mayoría precisamente apuntaban a la gestión o al manejo que había realizado la moneda en términos generales, y en particular Rodrigo Peña y Lillo y el vocero suplente, vocero de verano, José Antonio Gómez. Así que quizás ahí puede haber alguna señal importante en ese sentido y alguna respuesta que estaremos atentos, por supuesto, en un próximo despacho, Rodrigo. ¿Te parece?